Los empresarios más poderosos del país se reúnen, como es habitual en este caso, en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, la segunda jornada en la que está previsto que exponga la candidata a Presidenta de la Nación, Patricia Bullrich. Bueno, es un tema que ya estamos analizando, pero primero vemos el trabajo realizado por nuestros enviados en el coloquio de IDEA, equipo que encabeza a Daniel Castaño y hasta Raúl Leva Torre con todos los detalles. El segmento se denomina la visión de los candidatos a Presidente de la Nación y fueron invitados Patricia Bullrich, Sergio Massa y Javier Milley, aunque la única que asistirá, y eso será en pocos minutos, será la ex Ministra de Trabajo y de Seguridad. Massa no será de la partida y Milley redobló la apuesta. En el mismo horario que la candidata de Juntos por el Cambio hará su presentación, él organizó un contracoloquio en un famoso restaurante de aquí de Mar del Plata con unos 50 empresarios quienes deberán optar entre estar en este hotel frente al Océano Atlántico con Bullrich o en el local gastronómico con Milley. Particularmente haciendo eje en bajar la inflación, que hoy es el principal problema que tienen los argentinos, y para hacerlo tenemos que tener un presupuesto equilibrado, tenemos que bajar el gasto público y tenemos que tener un banco central independiente que deje de ser el cajero automático del despilfarro del gobierno. Fue fuerte la denuncia de Milley contra Bullrich, esto de haber puesto bombas en un jardín de infantes. ¿Hay una denuncia penal de Bullrich hacia Milley? Hay un límite, no se puede mentir, y Milley mintió, y va a tener que dar explicaciones en la justicia por las mentiras que ha dicho. Entonces, por eso Patricia Bullrich tomó la decisión de ir a la justicia para que justamente Milley tenga que dar explicaciones y tenga que rendir cuentas con la justicia penal respecto de las mentiras que por intentar ganar dos o tres votos hizo públicamente. En el mismo momento que ustedes estén aquí, Milley está organizando un contracoloquio en un restaurante aquí, algo que parece como un desafío, ¿no? Bueno, me parece que es importante que estos ámbitos empresariales en definitiva sean respetados y uno escuche también las demandas del empresariado, así como tiene que escuchar las demandas de los sectores trabajadores, de los sectores sociales, también tiene que escuchar qué dice, qué piensa y qué siente aquellos que dan trabajo en la República Argentina. Me parece que no sirve de nada armar contracoloquios, me parece que hay que venir a estos ámbitos, hay que escuchar y hay que generar propuestas. Bueno, por un lado Patricia Bullrich en idea, por el otro lado a la misma hora también Javier Milley en Mar del Plata, pero no en idea, sí con encuentro con empresarios. Raúl de la Torra, a ver. A ver, se puso muy interesante este cruce porque estaba leyendo declaraciones de esta mañana de Juan Napoli. Juan Napoli es el presidente del Banco de Valores, o sea, una persona que es muy referente dentro del sistema financiero y bursátil fundamentalmente. Hace rato, yo diría que es el primer empresario así de nivel que adhirió a la Libertad Avanza. Y candidato aparte. Y en esa calidad llegó hoy a ser candidato a senador. ¿Fue el organizador de este almuerzo que está convocando Milley, que arrancó con 50 y ya estamos por 90? Sí, está por ahí el número. Con el número de personas que piden, incluso algunos que están participando en idea, que piden al mediodía tomarse un rato y salir a almorzar. Bueno, está bien. Es un horario de almuerzo. Ahora, uno suponía que había algunos empresarios que estaban preocupados por las propuestas, sobre todo vinculadas con la desregulación absoluta. Ahora, pareciera que por la convocatoria, más que preocupados, están de alguna manera acompañando. Mira, en principio hay muchos que quieren escuchar directamente, obviamente vincularse con quien consideran que puede llegar a ser presidente. La ruptura es importante la que se está dando ahí, porque se está contando lo que dice Nápoles. Dice, yo esto lo organizé en junio, es falso que sea una contracumbre, yo niego que sea una contracumbre. Pero, agrega, pero si de los tres candidatos, la única que va a participar es la que está tercero, quiere decir que ahí hay un problema en la organización y que miren para adentro y no para afuera donde están los problemas. Como que la contracumbre la están realizando lo mismo que organizan idea y que no logran convocar ni a masa ni a ley. Le bajó el precio al coloquio de idea. Le bajó el precio totalmente al coloquio de idea y esto generó algún ruido con quienes apuestan siempre. Idea, recordemos, es un organismo tradicional, ya lleva más de 50 de este tipo de reuniones, que es un lobby empresario de los más poderosos. Un lobby en el cual faltar ahí o tomar distancia. Sabías que te ganabas un enemigo muy poderoso. Hoy, mi ley desafió eso, más ha sido el mismo camino, no va a ir. No va a ir, claro. O sea, los únicos que hasta ahora participan son el presidente de la nación, Alberto Fernández, que no dejó de ir a ninguno de los cuatro. Exacto. Y Patricia Bullrich. A diferencia de Cristina Fernández de Kirchner, que no concurría... A diferencia de todo gobierno peronista, salvo Menem. Exacto. De todo presidente peronista, salvo Menem, nunca había ido a estos coloquios, porque ya tiene más de 50 años. Y los únicos fueron Menem en su oportunidad y ahora Alberto Fernández. Ahora, sí, como vos decís, ahí se ve también una fractura en el sector empresario de aquellos que dicen, cuidado con mi ley, nos mueve totalmente las estructuras y nos va a perjudicar. Y aquellos que dicen, no, yo por ahí no me va tan mal con una alternativa así. Cosa que es jugar a algo que supongo que quienes dicen esto no tienen mucha más información de la que podemos tener nosotros. Hay mucho de misterioso. Los empresarios también poniendo huevos en todas las canastas, ¿no? Sabiendo que tuvo una buena performance en las PASO Javier Milei, probablemente dicen, bueno, hay que empezar a acercarse o a tomar algún contacto más directo. Exactamente. Lo que sí está claro es que es un sector que tradicionalmente apostó a Juntos por el cambio, o cambiemos o como se llamara el macrismo desde el primer minuto, y hoy se aleja de ese sector y empieza a alinearse o por lo menos a acercarse a Javier Milei. Y acá también hay un cambio importante a tener en cuenta dentro de este sector del empresariado. Lo que siempre digo, no es que sean los tipos más brillantes y ninguno los tenga que seguir porque decir, bueno, esto la saben todas. No, es así. En realidad, más bien es un empresario que busca siempre sus intereses particulares, personales y del momento. Ahora, vos nombraste a Mauricio Macri y pareciera que van por el mismo camino. Pareciera que van por el mismo camino. Exactamente. Pareciera que van por el mismo camino. Bien, Raúl. ¡Gracias!